¿Qué onda Don Lupe? ¿Ya tiene mi furia? Aquí está, como cada quincena. Qué ansioso. Estoy coleccionando las estampas del álbum de los 10 años de furia. Y me falta la de la Ana Bárbara que está... Bueno, ahí la ve Don Lupe. Todos llevamos la furia adentro. Lo digamos o no.